Este domingo hay elecciones en Uruguay y en Japón, y nos vamos hacia justamente para profundizar los detalles de unos comicios que tienen algo muy particular, y allí vemos, a las mujeres exactamente, el rol de las mujeres en la política japonesa, porque lo cierto es que la única candidata mujer del gobernante Partido Liberal Democrático que se postula para su prefectura de 20 escaños en las elecciones generales, ella es Karen Makijima, que representa la lucha, como la vemos ahí conectándose con la población, hablando por alta voz, a las mujeres en la política que está dominada por los hombres históricamente en Japón. Hoy, en la actualidad, solo el 16% de los candidatos del Partido Liberal Democrático en las actuales elecciones son mujeres, y en comparación con el 2022, el opositor Partido Democrático Constitucional de Japón, CDPJ, según análisis de agencias internacionales, nos han permitido saber que estos valores son los que se mantienen, es decir, hay una desigualdad de género que puede no ser un tema prioritario en las elecciones del domingo, en las elecciones generales, pero el Partido Liberal Democrático, afectado por el escándalo y todo lo que vino pasando en estos últimos años, también enfrentará una elecciones generales, también enfrentará una elección a la Cámara Alta que necesita todos los votos, tanto hombres como mujeres y sus figuras, ¿no? Las encuestas sugieren que pueden perder su mayoría de larga data, ¿por qué? Porque está en un estadio, podemos decir, un poco frágil el partido. Sin embargo, a pesar del compromiso de superar una de las mayores grietas de género en la política del mundo y del objetivo de que las mujeres gobiernen mucho más y lleguen al 35%, con mucho optimismo, allí la vemos a la candidata frente a las elecciones del domingo.